Hola a todos, nosotros somos Giaiza Moreno y Salvo Almos, alumnos de primero bachillerato del Instituto de la Cañada y en este vídeo os vamos a presentar nuestro trabajo llamado Dime cómo hablas y te diré quién es. El uso que hacemos del lenguaje es individual y muy variado. Cada uno posee una forma peculiar de hablar que depende de muchas variables, como es la clase social a la que uno pertenece, el momento histórico, el contexto, etc. Además, encontramos varios estudios que hablan sobre la variable de género, que es en lo que se centra nuestro trabajo. Algunos de estos estudios hablan sobre variaciones cuantitativas y otros sobre diferencias cualitativas. Por último, nosotros nos hemos centrado en estudiar el lenguaje verbal y no en otras cuestiones como la gestualidad o los silencios, porque si no sería inabarcable. Nuestro objetivo principal era averiguar si habían diferencias del léxico desde la perspectiva de género y para ello nosotros partimos de la hipótesis inicial de que sí que existen. Por otro lado, también tenemos otros objetivos específicos, que son estudiar las diferencias a partir de la autopercepción y la percepción de los otros en diferentes roles, también en diferentes situaciones comunicativas y, por último, también hemos querido estudiar si la variable generacional tiene cierta influencia. Lo primero que hemos hecho ha sido una búsqueda de información para así posteriormente elaborar dos cuestionarios. Uno de ellos para el alumnado y otro de ellos para el profesorado. Fueron 115 los alumnos de primero, de bachillerato, segundo y de FP básica que contestaron en el cuestionario y este estaba dividido en dos partes. La primera de ellas, sobre la autopercepción y la percepción de los demás en diferentes roles y en esta se pueden poner hasta un máximo 6 palabras por pregunta. Hay gente que ha puesto más, hay gente que ha puesto menos y estas palabras las hemos clasificado en 7 categorías. En la primera de ellas se reúnen todos los términos relacionados con el aspecto físico. En la segunda, todos los términos relacionados con el aprendizaje y el trabajo. En la tercera, todas esas cualidades personales que no implican necesariamente a otras personas. En la cuarta, aquellos rasgos que tienden a dinamizar positivamente una relación. La quinta, reúnen los términos que se refieren a cumplimiento o compromiso de las normas en una relación establecida. En la sexta, todos los términos que precisan sí o sí de otra persona para poder llevar a cabo la acción. Y en la última, están todas aquellas cualidades que tienen que ver con habilidades como por ejemplo saber cocinar. La segunda parte del cuestionario son situaciones comunicativas diversas. Por ejemplo, temas que hablan con amigos y amigas, piropos, imágenes evocadoras y por último, sinónimos relacionados con la sexualidad. Por otro lado, el cuestionario de los profesores era un cuestionario más reducido y lo hemos hecho a través de Google Form. Por último, todos estos datos los hemos extraído de forma manual y los hemos ido clasificando en tablas y gráficos a partir de la hoja de cálculo Excel y en Google Drive. Nuestra conclusión principal es que sí que hay diferencias de léxico entre chicos y chicas. En total hemos realizado 9.424 palabras y en la primera parte del cuestionario, en la auto-percepción y en la percepción de los demás, en la auto-percepción sí que había diferencia tanto de género como generacional, mientras que en el resto de preguntas no la había. En cuanto a la segunda parte de las conclusiones, vemos que los temas que hablan con amigos y amigas cambian proporcionalmente, según si hablan con personas de su mismo género o diferente. En cuanto a los piropos, hemos visto que los de carácter sexual y los físicos van dirigidos sobre todo a las chicas. En la última pregunta del cuestionario, les pedíamos que nos escribieran todos los signóneos que conocieran una serie de palabras relacionadas a la mayoría de ellas con la sexualidad. Algunas de las conclusiones que hemos extraído son que la palabra pene es la que iría casi que nos han recibido, estos son algunos de sus ejemplos, y también que en general los chicos han proporcionado más sinónimos en todos los relacionados con el sexo y con los órganos sexuales. Por último, muchas gracias por vuestra atención y esperemos que os haya gustado nuestro vídeo.